Hola Nakamas, bienvenidos una vez más a mi canal. El día de hoy les traigo mis predicciones del capítulo 1105 de One Piece, el cual podría estar muy descontrolado. En el capítulo 1104 Oda nos regaló muchísimo descontrol. Vimos toda la ira de Kuma en contra del personaje que le hizo toda su vida imposible. Tremendo putazo que se llevó Saturn por parte de Kuma, aunque sí llamó la atención ese gran poder de regeneración. Ese será el factor determinante en una posible pelea final contra este enemigo. De igual manera se dejó muchísimos misterios en este capítulo con la desaparición de Luffy sin que nadie se diera cuenta. Esa característica de los Bukaner que Vegapunk nunca reveló del todo y explicaría el por qué Kuma se pudo mover aún sin conciencia. Y por último la orden de destrucción de Khead. Ahora si tal parece este incidente no durará demasiado, podría finalizar cuando uno menos se lo espere. Y por cierto, muy probable este capítulo se termine descontrolando muchísimo y es que hay altas posibilidades que después del 1105 haya descanso semanal. Al final se los explicaré más detallado. No nos enrollemos más y pasemos con los temas a tratar de estas predicciones. La desaparición de Luffy. Algo que sorprendió a la mayoría fue que Luffy desapareciera sin dejar rastro. Los marines que iban a encadenarlo y eliminarlo no pudieron encontrarlo en ningún lugar. En vista de que el asunto en Egghead está muy avanzado, muy probable en este mismo capítulo se nos termine revelando a dónde pudo haber ido Luffy. En las curiosidades les di mis opiniones. Una de ellas es que el responsable pudo haber sido Karibu. Y es que en este punto él es de los únicos con un poder capaz de hacer desaparecer a alguien. Obviamente Karibu se tragaría a Luffy y se lo llevaría sin que nadie se diera cuenta. Al estar debilitado no debió poner resistencia. Pero si no es Karibu, ¿quién más pudo ser? Ojo que los piratas de Kurohige están rondando por allí. No vaya a ser que Oda nos dé una gran sorpresa con esto. Con el anuncio del ataque a la isla del futuro, todo lo que tenga que ver con Luffy ya no debería demorar. Si desapareció en el capítulo anterior, en este ya revelarse cómo lo hizo y quién lo ayudó. Kizaru ya está recuperado. Luffy a lo mejor vuelve también recuperado en este capítulo y comienzan los madrazos con Saturn, que si somos conscientes, Sanji y el resto están en desventaja ahora mismo, tanto por Saturn como por Kizaru. Sin Luffy no tienen oportunidad. La destrucción de Egghead. En vista de que se ha abordado esta posibilidad en el último capítulo, es un hecho que veremos cómo se dan los preparativos para esto. Aunque hayan mencionado la Booster Call, el poder militar que hay ahora mismo en Egghead es muy superior a la Booster Call que conocemos. Si el ataque comienza, sería la destrucción definitiva de la isla del futuro. Aún así, dudo mucho que veamos ya cómo comienzan a bombardear la isla. Lo más exagerado que se vería sería que bombardeen primero la costa. No pueden ir directo a la ciudad porque el Gorosei y los altos mandos de la marina están allí. Eso sí, los buques de guerra más grandes sí comenzarían a tomar posición. Desde ya les digo que solo 10 buques no aparecerán. En esa flota de la marina hay más de 100 barcos y curiosamente hay 9 vicialmirantes. Para una Booster Call solo hacen falta 5 vicialmirantes. No se sorprenda que haya en mínimo 18 grandes buques rodeando todo Egghead para un ataque masivo. En caso de que la Booster Call abra fuego, debería darse ya al final para cerrar así el capítulo con ese suceso dramático. Aparte lo que ordenaron es que toda la flota abra fuego a esta isla. Así que no solo los grandes buques de guerra podrían atacar, sino todos los barcos también. Los Mugiwara. Aparte de Sanji y Franky que ahora mismo la tienen muy complicado, el resto de Mugiwaras también están en lo suyo. Zoro luchando contra Luchi por ejemplo, o Jinbei preparando todo para el escape. ¿Qué será de ellos en este capítulo? El incidente de Egghead parece que está nada de finalizar y todavía no nos muestran la culminación de la pelea de Zoro o lo que el resto de Mugiwaras harán en caso de una eventual aparición de los piratas de Kurohige. Incluso Oda podría trollearnos un poco y dejar de lado todo el asunto en la parte inferior de la isla con la lucha contra Saturn y pasar al enfrentamiento de Zoro. Ese escenario estaría muy bueno, pero nos estaría quitando el verdadero descontrol. Oda ya lo ha hecho en otras ocasiones. Cuando está a punto de arrancar el final de un suceso, cambia de escenario para finalizar otro suceso de menor importancia. Aunque me duele admitirlo, la lucha de Zoro contra Luchi es de menor importancia que la lucha contra Saturn. Ojo con Robin, que no aparece desde hace mucho. Cuando ella se pierde, así por muchos capítulos es porque anda buscando algo. Ojito con lo que podría sorprendernos. Un escenario en donde fijo deberíamos verlo sería cuando el ataque de la Buster Call de inicio. Allí obviamente veremos sus reacciones ante lo que está sucediendo. Esto también podría afectar a la pelea de Zoro y Luchi, ya que a lo mejor dejan de pelear por eso. Aunque claro, para ver todas estas posibilidades, el ataque primero debe iniciar. Descontrol final. En caso de que haya descanso después de este capítulo, Oda debería cerrarlo con algo muy descontrolado en vista de los sucesos actuales de Egghead. Como les dije hace rato, iniciar el ataque de la Buster Call sería un buen final de capítulo. También otro gran descontrol sería que los piratas de Kurohige por fin hagan su aparición, que se revelen sí cuáles son sus intenciones en la Isla del Futuro. Otra escena muy épica a mi parecer sería la vuelta de Luffy. Que el Yonkou Luffy vuelva con su quinta marcha y comience a luchar contra el Gorosei Saturn, dejando así a Sanji y Franky a cargo de Kizaru, el cual no se sorprendan que haga algo inesperado. Un cambio de bando de Kizaru también sería un gran cierre de capítulo. Además, en este último capítulo sí se lo vio dudando demasiado, hasta Vegapunk se dio cuenta. Y por último, ¿qué otro suceso podría ser épico dependiendo obviamente la situación? Hace mucho se nos mostró el despertar del Gigante de Hierro, el robot antiguo que estaba en el basurero de Ked. Considero su aporte en este incidente será muy importante, por lo que ya debería siendo hora de que entre en escena. Si usan este robot para escapar de la isla, entonces su activación o aparición debería darse casi al final de todo. Pero si lo llegan a usar para hacerle frente a Saturn, entonces aquí sería el momento perfecto para su aparición. En un directo que hice hace poco con otros creadores de contenido se abordó el tema de Robin y el robot antiguo. ¿Se imaginan que Robin, que es una obsesionada con el siglo vacío, haya ido al sitio donde está el robot antiguo? Eso también sería muy épico y sería solo el inicio para todo el provecho que se le sacara a este robot. Hay muchos escenarios muy interesantes que podríamos ver en este capítulo. Considero el hecho de que haya o no descanso después ser un factor importante para ver qué tanto se descontrola, o por lo menos alguna sorpresa final para dejarnos a todos con intriga. En fin, los spoilers de este capítulo deberían filtrarse el lunes 22 de enero, el martes el spoiler completo y el miércoles si hay suerte y el capítulo completo al español. Lo único malo que podría ocurrir en todo esto es que haya descanso semanal después del 1105, y es que aunque vengamos de un largo descanso, todos esos fueron descansos de la revista, no de Oda, por lo que un descanso de Oda es inevitable. En teoría tocaba descanso después del 1104, pero por suerte hubo 1105 seguido, así que aquí ya debería venirse el descanso. Pero bueno, me gustaría que me dejaran en los comentarios todas sus opiniones con respecto a estas predicciones. ¿Ustedes qué creen que ocurra en el próximo capítulo? Muchas gracias a todos los que llegaron a esta parte del video. Cualquier recomendación para futuros videos o cosas del canal pueden dejarla en los comentarios que con gusto las tomaré en cuenta. No se olviden de seguirme en todas mis redes sociales, ya que allí podrán estar al tanto de noticias en general de One Piece o de actualizaciones para el canal. Nos vemos en un siguiente video. Adiós. Chau. Chau.